nuestra imagen dice más de nosotros mismos de lo que pensamos pero cuál es tu imagen todos tenemos una imagen ideal que queremos proyectar pero eso sólo se conseguirá con éxito cuando hay coherencia entre lo que somos y lo que proyectamos esa imagen que tienes en tu perfil de whatsapp en tus redes sociales en tu página web incide contigo y con lo que quieres transmitir pues entonces hablemos con carlos mira fotógrafo coach y profesor en digital photo image para dar con las claves que necesitas y puedas conseguir esa fotografía que quieres transmitir y que te represente porque la comunicación es todo hablemos con raquel garcía reyes la imagen personal es tu carta de presentación es la forma como te presentas a los demás en definitiva se trata de tu sello de identidad nuestra imagen dice más de nosotros de lo que pensamos pero cuál es nuestra imagen cuál es la clave nuestra imagen no sólo la llevamos encima y la representa nuestro cuerpo sino que queda plasmada de forma de más permanente donde quiera que la tengamos en una fotografía nuestra en nuestras webs en nuestros currículums en nuestras redes sociales o plataformas digitales nuestros perfiles en definitiva donde tenemos nuestra imagen como huella con carlos mira manzano es fotógrafo profesor y coach vamos a analizar cómo podemos reflejar nuestra imagen con el objetivo de comunicar lo que somos bienvenido carlos buenos días raquel gracias oye carlos dirías que la imagen es la herramienta más potente de la comunicación pues yo creo que si no es la más potente desde luego una de las más potentes desde luego en el mundo en el que vivimos que ahora mismo es todo imagen de hecho sobre todo todas yo creo que cualquier persona a partir de los a partir de desde los 30 años para abajo están completamente acostumbrados a tener todo tipo de relación tanto social como profesional por medio de redes y todo enfocado a una imagen ya sea fija a nivel de fotos como en movimiento con tal y como se está desarrollando ahora toda la nueva tecnología con todo el tema del vídeo y todo el tema del streaming a nivel de redes sociales pero sí sí obviamente es importantísimo cuánto tiempo tenemos para sacar una buena impresión pues yo creo que el tiempo que tenemos es bastante corto bastante corto porque somos muy exigentes al final en lo que te digo como ya nos hemos educado delante de televisión a nivel de revistas y tenemos un bombardeo masivo de imágenes que hacen que tengamos una idea muy preconcebida de lo que tiene lo que es bueno lo que es malo lo que es bello lo que es feo hace que rápidamente nuestro cerebro de forma inconsciente al ver una imagen se genere una impresión muy rápida y bastante cerrada de lo que pensamos que luego es cierto que podemos trabajar con la imagen que hemos generado y cambiarla pero es cuestión de segundos por no decir milisegundos que al ver una imagen nos creamos como tal una referencia muy construida y muy generada de qué es cómo es esa persona cómo me cae incluso sin ni siquiera haber hablado y sin y sin haber podido dar opción a que esa persona me enseñe si realmente me puede caer bien o mal pero es así de duro y de cierto que con una simple imagen en cual en cuestión de segundos tenemos que creada completa podemos cambiar podemos modularlo a la hora obviamente de hablar con esa persona y desarrollar conversaciones pero esa primera imagen es vamos casi instantánea carlos si debe de ser complicado porque existen tres tipos de imagen la imagen ideal que nosotros queremos proyectar la imagen interna que tenemos de nosotros mismos y luego esa imagen externa que es la que tiene nuestro entorno de nosotros complicado alinear nada es muy difícil muy difícil y hoy hay una frase que yo escuché cuando cuando me estuve formando me contó el tema del coaching que para mí fue lapidaria ha sido una frase que me ha acompañado y de hecho yo la utilizo muchísimo porque me hizo un crack total en la cabeza que es somos lo que creemos que los demás piensan que somos actuamos claramente en base a la persona que tenemos enfrente yo creo que hay una referencia muy clara yo tengo una posición y tengo una imagen ante mi familia como sobrino por ejemplo en el caso de la familia de mi madre como soy de los nietos de los pequeños sin embargo en la familia de mi padre soy de los mayores y actúo en consecuencia completamente no tiene nada que ver cómo me perciben una familia que me percibe la otra a nivel de clientes a nivel de trabajo nos pasa exactamente igual cambiamos completamente y eso al final hace que si yo no tengo claro la imagen que estoy generando y tengo un control de esa imagen de qué es lo que quiero proyectar el problema es que lo que pueden percibir de nosotros puede ser muy peligroso porque lo dejamos en manos de terceras personas en vez de nosotros pero eso es recomendable es decir es cierto que muchas ocasiones cuando hablamos de la imagen externa como depende de los entornos de los contextos culturales de los estereotipos que existan es cierto que en muchas ocasiones comportarse o proyectar con un proyectar y una imagen en determinado entorno diferente a la que muestras en otro distinto es recomendable o no a ver yo creo más que recomendable yo creo que en muchos casos es involuntario otra cosa es eso seguro claro 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 otra cosa es que yo yo lo que digo es que ya lo que abogo es que hagamos esa reflexión de que cuál es la imagen que estoy generando y cuál es la imagen que estoy proyectando en ese momento y cuál es la imagen que realmente quiero proyectar no tanto por cambiarla como un concepto de manipulación sino por una cuestión de control y de saber la imagen que estudiando cualquiera de las imágenes que pueda dar ya sea con mi familia ya ya sea con amigos ya sea con con un cliente con un cliente que ha sido muy agradable y tengo muy buena relación o un cliente que considero que no no está totalmente contento con mi trabajo o que considero que por su forma de ser chocamos vamos a cambiar nuestra forma de actuar y vamos a cohibir según qué cosas o vamos a sentirnos más cómodos hablando o mostrándonos de distinta manera según con quién estemos yo no estoy planteando que cojamos y manipulemos cambiemos según con quién esté hablando sino que seamos conscientes de qué es la imagen que estoy proyectando y en base a eso que imagen realmente va a ser la más eficiente para comunicarme cualquiera de las imágenes que utilicemos ya sea en familia amigos trabajo siguen seguimos siendo nosotros no es que nos cambiemos no es que nos transformemos en otra persona sigue siendo parte de mí lo que pasa es que yo según con quién estoy de forma consciente o inconsciente yo lo que digo es que lo hagamos más consciente enseño unas cosas o escondo otras en virtud de esa comunicación y esa relación que voy a tener con esa persona pero podría ser variable también en el tiempo no digamos que de la misma manera que evolucionamos como personas evoluciona la imagen que tenemos no por supuesto por supuesto sea totalmente y además es que hay que tener mucho cuidado con esto porque de hecho el miedo es decir bueno es que yo no quiero dejar de ser natural yo no quiero convertirme o ver y decir joe es que esto no me gusta lo escondo no 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 la idea es analizar los pros y los contras de cómo nos relacionamos y qué imagen proyectamos para optimizarla optimizarla obviamente en base a quien soy nunca en en base a lo que creo que los demás quieren ver de mí sino vale yo soy esta persona que qué qué cosas tengo que le gustan a esa persona y que me hacen ser afín a esa persona con en qué cosas coincidimos y en qué cosas sé que a lo mejor van a vamos a poder chocar bueno pues lo que voy a hacer es fortalecer las partes positivas a nivel de imagen igual partiendo de la imagen que yo tengo la imagen que yo doy y lo que yo soy físicamente cómo voy a proyectarla hacia los demás siendo lo más natural posible con respecto a lo que se van a encontrar yo es una pelea que tengo mucho sobre todo con ejecutivos y demás porque vienen no es que me han dicho los brazos no se cruzan los y las manos detrás quieren decir que estoy escondiendo algo no si si de forma natural demasiado estándar te mueves así rompamos los estereotipos y si eso no es tanto qué es lo que realmente nos va a chocar una imagen que la imagen realmente no se nos note nerviosismo se nos note que no estamos cómodos en ese momento la imagen automáticamente forma consciente inconsciente la persona que la va a ver va a analizarla y va a notar que uy ahí hay algo raro entonces qué es lo que hay que buscar la naturalidad absoluta yo siempre digo si tú eres una persona seria no te esfuerces a sonreír en una foto puede salir serio no pasa nada porque cuando te conozcan y hablen contigo en persona o te vean ahora con toda con que estamos haciendo cada vez más videollamadas en el momento que hablemos con esa persona si el rostro sigue siendo serio pero es coherente con la imagen que yo he visto no me va a chocar y me va a encajar y va a ser mucho más coherente que si te veo sonreír que encima esa sonrisa nunca va a ser natural y luego lo que me encuentro es una persona completamente seria ese ese lenguaje esa incongruencia es la que además provoca desconfianza totalmente y de hecho en cualquier comunicación de alguien que no nos conoce que tiene una referencia de nosotros por por una imagen que ha podido ver en redes sociales los el primer minuto es el minuto de oro en el que se está generando y está chequeando de forma consciente o semi inconsciente cuáles son todos los puntos de la imagen que se había generado por la foto que había visto como como de coherente es con respecto a lo que está viendo en esa persona si yo genero mucha distracción toda la información que yo puedo estar intentando generar de vender mi producto yo hablo como como emprendedor y que esa persona entienda la unión entre el producto que yo vendo y la persona que soy la estoy perdiendo porque esa persona a lo que se está dedicando es analizar qué diferencias hay y que no le encaja lo que ha visto en una imagen con respecto a la persona que se está encontrando y con la que está hablando en directo entonces mucho hay que ser lo más natural posible y asumirnos como somos para lo bueno para lo malo que no pasa nada que que esa es nuestra fortaleza lo que nos hace especiales la imagen que nos hace especiales es que somos nosotros somos únicos y como tal es lo que tenemos que vender esa exclusividad de que es a mí a quien me contratas no a otro es la persona que estás contratando es lo que le va a dar valor al producto que estás contratando pero ese valor si yo se lo estoy poniendo en que estoy más gordo o menos gordo en esa foto me siento más cómodo o menos cómodo estoy más sonriente está perdiendo el valor realmente de lo que importa que es que me contrates por el producto y el servicio que te voy a dar si es complicado alinear las tres las tres imágenes no la la idea la interna y la externa en nuestro día a día en nosotros en nuestro cuerpo nuestro ser cuánto de complicado es llevarlo a una fotografía pues a ver yo creo que siempre siempre es complicado siempre es complicado yo reconozco que para romper un poco estas barreras porque yo creo que justamente porque dices con los tres estados de la imagen que tenemos de nosotros y para alinearlo yo lo que suelo trabajar es trabajar por las emociones si yo consigo callar esta parte del cerebro que me está hablando y me está diciendo si estoy mejor colocado estoy más sonriente menos sonriente qué imagen estoy proyectando y estoy analizando todo el rato mientras que me están haciendo esa foto estoy analizando consigo callar esas voces lo que voy a conseguir es sacar algo mucho más en esencia qué es lo que hago cómo lo trabajo yo qué herramientas yo utilizo habitualmente con mis clientes trabajar por medio de la emoción llevarles a un momento en el que se hayan sentido por ejemplo a nivel a nivel de emprendedores que se hayan sentido especialmente orgullosos de el proyecto que tienen qué es lo que les está motivando dónde está la gente que qué imágenes le vienen con respecto a ese logro ese éxito y que cierren los ojos y que se sienten en ese momento localicen ese momento y que sientan esa emoción en el momento que les estoy metiendo en esa emoción les estoy metiendo en esa sensación y abren los ojos automáticamente me están trasladando esa emocionalidad a la hora de hacer la foto y me y ellos mismos se reconocen mucho más en esa foto que en cualquier otra foto posada en la que yo le vaya diciendo no truco de gírate si yo te dejo que seas lo más natural posible y partimos desde esa emoción ya luego puedo jugar más a venga y ahora vamos a movernos te voy a disparar más hacia este lado o hacia este otro lado por una cuestión más técnica pero siempre partimos desde la emoción para romper todos esos quebraderos y esos voces que tenemos que nos van boicoteando y haciendo que al final seamos el peor de nuestros enemigos y consiguiendo ese efecto en proyectar esa imagen natural eliminando esas voces tú decías se sienten más reflejados eso puede contener tiene poder sobre nuestra nuestras emociones nuestra forma de pensar y por tanto en nuestra actitud podemos empoderarnos por con proyectar una imagen tal y como la queremos somos y queremos que nos vean totalmente vamos yo voy a un hecho práctico nosotros desde hace ya unos años en base a todo este trabajo que empecé a desarrollar en la parte mía de fotografía hemos implantado un q un curso que damos de empoderamiento a través de la imagen este en el curso lo que hacemos es trabajando las imágenes con estas técnicas de regresión de emociones de llevar esa emoción al presente y trabajar generamos anclajes y el anclaje es la propia foto entonces ese anclaje esa esa revisión nos sirve para que en el momento que yo puedo estar por ejemplo en trabajando con mujeres desempleadas de más de 50 años lo que hacemos es trabajar esos anclajes para que les sirvan a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo ver esa imagen y les sirva para irse a esa emoción y decir no no es que voy a enseñarles lo mejor que les puedo enseñar de mí misma y voy a entrar en la entrevista sabiendo que esta es la mujer que tienen que ver de mí porque es donde yo me siento más realizada que al final es lo que estamos buscando y obviamente ahí la imagen es súper potente para utilizarlo y para empoderar a lo largo del tiempo carlos es fundamental que que dejemos claro que a lo largo del tiempo ha habido una evolución y me refiero a que en ciertos momentos era se adaptaba la imagen que proyectamos cada uno de nosotros a los estereotipos que estaban implantados sin embargo se ha formado una especie de equilibrio yo recuerdo hace una década donde cuando hacías un currículum automáticamente con el estereotipo de serio profesional estaba relacionado con una imagen seria sobria sin embargo hemos ido tumbando estereotipos y se ha empezado a considerar una imagen natural de los profesionales porque al final se pone por encima la persona y ahora se ven en otros en los currículums se suele ver otro tipo de imágenes más naturales y más del ser que realmente de de confundir el estereotipo de profesional con serio seriedad sobriedad totalmente de acuerdo o sea yo creo que y yo creo que esto viene básicamente en una cuestión de la evolución y de y del conseguir que ese feminismo esté llegando realmente a las empresas y que las en la transmisión de emociones que el concepto de ser un directivo no implique ser el macho alfa que te que serio que que nos pasaba que yo llevo pues eso yo llevo haciendo fotografía trabajando en fotografía ya 15 años y me seguía y yo me acuerdo al principio que muchas altas directivas al final se masculinizaban de rol masculinizaban y venían todas con traje de chaqueta con umbreras para dar una sensación y era todo ir a ese concepto macho alfa y por suerte la sociedad está evolucionando y se entiende que una forma coherente de dirigir y realmente dirigir de forma eficiente es por medio de las emociones entonces yo creo que ya también la imagen que estamos proyectando es mucho más natural hasta que evolucionen las etiquetas y totalmente que también te digo que por otro lado creo que hay que tener cuidado porque nos estamos viendo también a veces a extremos con el tema de redes sociales y que la fotografía del perfil de que utilizamos para linkedin o para un currículum y demás son fotografías que que rozan el perfil de la intimidad que dices madre mía o sea por dios y por suerte ya no se utilizan las fotos porque ha habido mucha gente que utilizaba la foto de perfil de una foto que le hubieran hecho de retrato en una boda que dice ya pero es que esa persona tanto maquillada como si si tú te verás divina pero tú así te van a ver cuando vean te vean en una entrevista eres tú realmente ese es tu entorno natural es a la persona y eso ya por suerte parece que se está rompiendo y nos estamos yendo a una naturalidad pero también es cierto que hay veces que creo que nos estamos yendo a un exceso de naturalidad exhibiéndonos demasiado yo creo que buscar un punto intermedio en el cuáles son los principales errores que se cometen a la hora de proyectar una imagen que no corresponde eso yo creo que es el que estamos o sea de la naturalidad en la que de la que estamos hablando que para mí es fundamental el transmitir emoción la foto tiene que transmitir emoción emoción de quién eres sin buscar emociones distintas sin sin irnos al postureo como tal vale que creo que es donde está ahora mismo el error que se está cometiendo no es no te puede valer una foto que tienes para instagram no te puede valer para fotografía para una fotografía de imagen a nivel de linkedin porque no es lo mismo y hay que separar porque la persona que vas a van a conocer y que van a tratar como cliente como persona que contratas para una empresa no es lo mismo que la persona que eres a nivel familiar o a nivel personal y hay que separarlo eso no quita con que lo que decimos no hay que ir hacia atrás y eso traje traje corbata no 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 naturalidad pero dentro de la naturalidad coherencia es una profesionalidad eso es que con fotos desde arriba cuidado con enseñar de más está que está genial bronceado y de la playa pero a lo mejor no la mejor foto del perfil de linkedin no es en bañador pues yo personalmente no lo veo y he visto muchas imágenes que son así o el tema de la edad si no pasa nada o sea por ello es una pelea que yo insisto el primer día cuando hago ya te digo curso con con cuando he hecho cursos con mujeres de más de 50 yo lo insisto por favor por favor por favor no utilicéis fotos que piensen que a la entrevista va a venir vuestra hija en vosotras hay que tener la foto actualizada no pasa nada si saben perfectamente que en el momento que te van a entrevistar en el momento que te ven ven la edad que tienes no pasa nada si en el momento que te estás utilizando una fotografía de ti de hace 10 años la información que estás mandando ya es distinta a la que tienes que enviar y estás volviendo a lo que decía antes a generar esas distracciones que no hacen que se centren en la entrevista sino en qué diferencias en jugar a las siete diferencias con tu foto con respecto a lo que están viendo y eso es un problema entonces cuidado con esas imágenes que podemos proyectar y analicemos esa naturalidad desde el punto de vista de mi naturalidad no de lo que ahora esté de moda no es que ahora está de moda salir con orejita no no a ver cuidado 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 que estamos hablando de de imagen para de nuestro negocio nosotros somos el negocio que proyectamos cuidado con las imágenes que estamos proyectando carlos imaginemos que nuestros oyentes después de escuchar este podcast quieren hacer ese pequeño análisis nos recomendarías algún ejercicio simple en el que nosotros miremos y pongamos delante los las fotografías de nuestros por ejemplo perfiles en las distintas redes o en nuestras plataformas digitales webs etcétera que cómo podría algún ejercicio que nos invite a analizarlo cómo podríamos mira yo un ejercicio que a mí me parece muy cómodo sobre todo para profesionales que ya tengan al final yo creo que todos ya después de unos años tienes determinados clientes que rozan en que si no son amigos rozan esa amistad y esa confianza para poderles decir te voy a enseñar mi foto de perfil y quiero que me sea sincero que es lo que recibes de esa por foto de perfil con respecto a quien sabes que soy porque me conoces trabajando y y ahí y con esa persona analizar qué hay de similitud entre quién eres y lo que le proyecta la imagen que utilizas en redes y qué diferencias hay para generar una nueva imagen que sea lo más equilibrada o si esa foto es equilibrada con respecto a la imagen que sí que percibe de ti pues está chapó y está perfecto yo utilizaría siempre a un cliente de confianza uno o varios de hecho mejor preguntar a dos o a tres porque muchas veces yo creo que pecamos de preguntar a amigos o a familiares y ahí nos estamos metiendo en un ámbito que no es el que realmente es nuestro público objetivo el público objetivo obviamente es alguien que te va a contratar y te va a pagar por por tus servicios es a ese público al que hay que al que hay que preguntar si la imagen es acorde con respecto a lo que realmente somos y lo que ellos perciben de nosotros mi recomendación encarecida eso ir a a un cliente que tengamos confianza con él pues hay que dar esa recomendación recordarles también a todos que tu imagen personal tiene que ver con tu apariencia externa con tus habilidades comunicativas y expresión además y más importante de cómo te sientes contigo mismo recordarte recordarles a todos la frase que nos ha dicho también que maravillosa somos como lo que creemos que los demás piensan que somos esa frase que debería de hacernos un break en la cabeza un millón de gracias por carlos por esta fotografía que nos ha hecho de la importancia de la imagen que proyectamos encantado espero que haya sido al menos entretenido y útil y que y que eso que cualquier cosa por redes estoy a vuestra disposición para lo que queráis seguro i don't wanna keep you waiting that's what you're playing in on me you just give me a secrets and i wanted to i want to keep you waiting that's what you want to find in the world you're going to be a ¡Gracias por ver el video! Todos los martes de 12 a 1 del mediodía en www.ladies.es y a la hora que quieras en las plataformas iVoox, iTunes y Spotify.